El Cardenal Osoro habla en su carta de esta semana de la celebración de la fiesta de todos los santos. Hombres y mujeres que se dejaron llenar la vida por la fuerza del Espíritu Santo y de la Palabra. Ellos reconocieron la verdad del ser humano en Cristo. El arzobispo de Madrid habla de sus dimensiones humanas que nacen de la visión del hombre que nos regala Jesucristo. La personal y comunitaria, la espiritual, la intelectual y la misionera. Los santos nos enseñan que para vivir esas dimensiones se requiere un encuentro con Jesucristo que nos haga reconocerlo, acogerlo y anunciarlo. Esa es la propuesta del Cardenal Osoro para esta semana. Hagamos de ello un encuentro que lo cambie todo.